3, 2, 1, 10 En 3, 2, 1, tiempo en 3, 2, 1, tiempo en 3, 2, 1, tiempo en 4, 1, tiempo en 5, 1, tiempo en 5, 2, 1, tiempo Eso lo sabés A más ganas por talento o por nombre Bro Haciendo improvisación Se ganas por talento o por nombre Y para tu mala suerte Pucoso tengo la voz ¡Tiempo! ¡Un aplauso al otro! ¡Asistina! ¡Asistina! ¡Vuelta 4x4! ¡Cuánto? ¡El siguiente torneo! ¡Uo! 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 ¡No, nobody! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Si no tiene vida breve, si solamente es un bebé como pique Pienso que me dan solo con el pelle Y la verba, aunque tiene conviene conmigo Solamente yo lo castigo Y tengo ya que mi ADN Me siento Michael Sarko Ando violando a los nenes ¡Oh! Y hazte ahora al cielo Me voy al cielo, me tiro Tengo que hacer veros a veros ¡Oh! Por eso me asentero Por eso lo mato, no soy mi compañero Por eso lo hago Saben que yo me concentro Estoy fallecido en la tierra de los muertos Que se pasa de vivo, quedan muertos ¡Oh! Eso, eso es verdad Soy Kobe Bryant Me van a recordar Jugan de los leyes Voy a jugar en el cielo Para después mejorar Solamente es insano Esa crackla el sol le gano Con una brava de la guante de Tano Y por eso le gano Con el gol de Diego y la mano Yo soy insano No voy a intercarga Era Kobe Bryant en la sala Y se terminó muriendo como Emiliano ¡Oh! Se está muriendo Eso es verdad Pero está muy bien recordado Y ahora te tengo cortado En pedazos y enrima Tú estás acabado ¡Bien! Con un aplauso, por favor Que estemos reservados ¡Bien! 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 Quiero supervivirte a la cuenta de 3, 2, 25, 1 ¡Ese es! ¡Pasa no! ¡Nos ve perro!